Hola, soy Rosa Paños, y en este videotutorial vamos a crear una tarjeta para nuestra identidad, la información que queremos mostrar de nosotros mismos. Empezamos desde la página de inicio de Bitmaker que nos permite diseñar tarjetas de visita en pocos minutos de forma gratuita. El proceso es muy sencillo. Aquí estamos viendo un ejemplo del diseño que podemos elegir. Primero elegimos el diseño, luego veis que pongo el puntero por encima. Hay zonas de información, no hay muchas porque es una tarjeta pequeña de visita. Nos permite cierta holgura de tamaño y de tipos. Lo iremos viendo. Tenemos primero o una foto o un logo de empresa. Aquí estamos viendo el nombre y una posición o el cargo. Bajamos la organización, la dirección, un teléfono, otra cajita con el email y otra cajita con el sitio web o la dirección de la empresa. Por ejemplo, cuando ya tenemos el diseño nos permite descargarlo bien como PDF o bien como imagen . Empezamos. Vemos a la izquierda los diseños y si voy eligiendo me va previsualizando cómo quedaría. Voy bajando en unos diseños típicos. Este tiene una banda. Veis que cambia automáticamente la información con unas cintas arriba, por ejemplo, el rojo. Luego, el fondo liso. Veis, siguen todos los colores lisos. Este otro diseño, por ejemplo, en blanco. Sigo bajando. Esto es cuestión de que lo de lo que lo veáis. Con dos colores. Oscuro y a la derecha el color claro. Sigo bajando. Con orla. Contrastado. Otro diseño minimalista. Otro más. Subo. Voy a coger este rojo. Como estoy con el ordenador, estoy usando el ratón. Botón izquierdo. Pincho la imagen para subir, cargar mi propio logotipo o la imagen. Voy a usar la foto del chispa y vamos a hacer la tarjeta de visita del chispa. Subo la imagen del chispa. Era el avatar que hicimos con First Your Manga. Es una imagen de 180 por 180 píxeles. Selecciono. Abrir. La subido. Aquí veis el manejador. Y podemos hacerlo más grande o más pequeño. Tener en cuenta que es una tarjeta de visita. Voy a dejarla así. El nombre en esta cajita. Haciendo doble clic. Las opciones del editor. Esto sería negrita. Cursiva. El tamaño del texto. Desplegando. Tener en cuenta que es una tarjeta pequeña. Diez me vale. Tipos de fuente. Entre éstas. No hay más. Voy a dejar lo que hay. Y escribo el nombre. Pincho y sin soltar arrastro para hacerlo un poquito más grande. ¿Veis? Por ejemplo, así. Sigo con la posición. La cajita. Queda igual. Lo siguiente. Veis que ha bajado. Para que no baje el renglón, lo voy a estirar. Voy a estirar un poquito más. Voy a cambiarle la letra. Oswald. Doble clic. Estado. Esta es la segunda cajita. Sigue aquí. Podéis ponerle el teléfono también. Puedo dejar este. El email. Que es rojo por este diseño. He escrito el email. El blog. ¿Veis las cajitas? Los límites. Admite algunas variaciones. Por ejemplo, si pincho. ¿Veis que cambia como una cruz con puntas de flecha y arrastro? Puedo cambiar aquí la web del Chispa. Si quisiéramos cambiarlo. Me gusta como estaba. Pincho con botón izquierdo y sin soltar arrastro. Y lo vuelvo a dejar donde estaba alineado. Comprobamos que está como queremos. Y ahora el botón Descargar como. Y voy a descargar como PDF. Botón Descargar. Este es el que le da. Le cambio el nombre. Tarjeta Chispa Roja para saber el ejemplo. Es un PDF. Y botón Guardar. Lo abrimos. Lo estamos viendo con mi visor de PDF. Tamaño 100%. Aquí abajo estamos viendo las dimensiones. En pulgadas. Estas marquitas es el sangrado que le hace para cortar. Y una vez cortada, la tarjeta mide 3,5 pulgadas por 2 pulgadas. Aproximadamente 8,89 centímetros de ancho y 5,08 de alto. Se puede imprimir en cualquier impresora. Estamos viendo cómo quedaría. Volvemos. Y ahora lo voy a descargar como imagen. Le cambio el nombre. Le he cambiado el nombre y lo guardo. Comprobamos. Abro. Y esta es la tarjeta que hemos diseñado. Cierro. Tiene unas dimensiones de 1260 x 756 píxeles. Luego ya podemos ajustar el tamaño con cualquier otra herramienta. Por ejemplo, con Online Convert podéis ver cómo funciona en el artículo del blog. Si queréis. Volvemos. Lo normal es que este diseño lo queráis imprimir en tarjetas. Podéis usar su servicio de impresión. Y yo recomiendo particularmente lo que yo uso, Vistaprint, que tiene un montón de formatos distintos. Y lo que os quiero enseñar es que te permite importar el diseño que acabamos de hacer para que te lo impriman ellos. Con el acabado que queráis. Por ejemplo, os lo enseño. La última moda, que son las tarjetas con esquinas redondeadas. Diseñáis el tamaño que queréis. Por ejemplo, horizontal, tacto suave, 100. Es un formato premium. Insisto que os lo recomiendo porque lo conozco. Habrá un montón más. Empezar a diseñar. Por supuesto, podéis diseñarlo aquí, desde el principio. Pero necesita un manejo un poco más avanzado de la edición de imagen. Si no queréis complicaros, lo que voy a hacer es traer la imagen que hemos hecho. Desde el ordenador, esta es la imagen y te está indicando que pinches y arrastres. Vista previa. Y esta sería la tarjeta lista para imprimir. Comentaros que Vistaprint también te ofrece el anverso y el reverso. Podríais editarlo directamente desde aquí. Eso ya al gusto de cada uno. Y ya sería revisar y comprar con todo decidido y una compra normal y corriente. Volvemos. Vamos a ver algún otro ejemplo. Vuelvo a cargar. Para el ejemplo, uno con fondo blanquito. Si no queréis complicaros, cargo el logotipo. Tengo dos imágenes de Pixabay con licencia de dominio público. Esta es un poco más grande. Para que veáis el ejemplo, cojo la grande y ya sigo con el diseño como hemos visto antes. Corto la grabación y cuando lo tenga vuelvo. Ya he acabado con el diseño. He hecho algunos cambios. He puesto cursiva. He quitado el teléfono. He cambiado la fuente. Para que veáis que se pueden hacer ciertos cambios con respecto al diseño. Y ya lo descargo como imagen. Le he cambiado el nombre y lo guardo. Lo vemos. Esta sería la tarjeta de una consultora con su logotipo. Cierro. Volvemos a Vistaprint, donde estábamos. Habíamos elegido una tarjeta de visita con esquinas redondeadas. Tacto suave. Y ya para acabar, sin extenderme mucho, tenemos aquí un editor completo. Por ejemplo, en imagen. Vamos a subir. Aquí teníamos la que teníamos. Estáis viendo los manejadores. Pincho y sin soltar, puedo colocarlo en cualquier sitio. Diseño libre. Con un montón de herramientas, que estáis viendo aquí. Y más. El texto. Campo de texto. Lo mismo. Pincho. Y tenemos todo el repertorio para el texto, que es muy completo. Pido una prueba. Ya puedo ver la prueba. Puedo verla ahora. Botón. O en el correo electrónico. Ver la prueba. Genera un PDF que podemos descargar desde aquí. Por ejemplo, puedo guardar. Guardar como. Guardar. Se ha guardado en mis diseños. Y lo guardaría en mis diseños. Aquí tengo los diseños. Y aquí ya gestionaríamos los diseños que hemos guardado. Resumiendo el proceso de la tarjeta. Hemos usado Vizcar Maker, que proporciona un diseño sencillo, simple, usando modelos ya definidos. También hemos visto cómo hacer la tarjeta con Vistaprint, que tiene un diseño libre y opciones de edición más completas. En el diseño podemos usar la imagen o el logo corporativo. Podemos definir el texto, el tipo de fuente, el estilo que tiene, el tamaño, el color. Y también definir la estructura de los componentes, cómo se ordenan, dentro de esa tarjeta. El resultado de salida de este diseño puede ser en archivo PDF, que es multiplataforma y compatible con todos los dispositivos. O como imagen JPG. Y esta tarjeta la podemos usar bien para imprimirla en papel especial, en la cartulina. El uso clásico de la tarjeta. O usarla como difusión, como divulgación de nuestra imagen en redes sociales, en nuestro sitio web, dentro de la empresa, donde se os ocurra. Espero que este vídeo tutorial te haya servido. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta. Y te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y a dejar tus comentarios. ¡Suscríbete al canal!